Salimos a pintar a la calle, está al frente del risuto, vamos a sacar los atriles, las mesas, va a ser un plein air, al aire libre. ¿Cómo surgió esta idea? Mira, a mí es lo que me gusta, realmente no me gusta pintar entre cuatro paredes, sí salir a la calle y pintar, encontrar la armonía en defectos, luces, la atmósfera, que se puede realmente aprovechar mucho más libre, en el aire libre. ¿La idea es que se suman nuevos artistas? Sí, sí, es la idea. La idea es que a todos aquellos que nos gusta la pintura, el arte, encontrarnos, que sea una tarde de arte, de pintura, de charla, de mate, de compartir. Compartir porque yo voy a dar mi conocimiento, que es óleo con espátula, pero obviamente que la idea es que a todo aquel que le gusta dibujar, pintar, otras técnicas, también las haga y enseñen y bueno. ¿Contás con el apoyo, no, de la comisión de Salón Risuto? Sí, 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 totalmente, sí, de hecho el evento va a ser ahí, en la calle del Risuto, creo que es la primer cuadrita de la Cárcano, se va a cerrar la calle, va a ser peatonal y sí, el apoyo total de ellos, sí, sí. ¿Cuál hora se va a realizar? Sí, comenzamos tipo 18 horas a las 6 de la tarde y bueno, va a depender un poco del tiempo, pero aproximadamente 9, 9 y media, 10. ¿Primera vez que se hace? Sí, de mi parte sí, esperemos que esto continúe, esperemos que ustedes también nos ayuden a convocar a gente y continuar porque es una linda tarea, sí. Recordemos el día. El día es este viernes 20, es esperando la primavera, recordemos que la primavera es la mejor, para mí, ¿no?, la mejor estación del año, ahí surgen los brotes, los colores, las nuevas formas y bueno, eso nos inspira a que el día, a que pintemos. Bueno, el día 20, dentro de unos días, poquitos días. ¡Gracias!